Tan salto al cuento de hoy, abrimos el oído, abrimos el corazón para esta ofrenda que prepararon nuestras compañeras, nuestras lobas compañeras. Respiramos profundo, este es un lugar seguro, tranquilo. Cuando estemos preparadas, comenzaremos con el relato. Había una vez, y no había una vez, una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia. Su hijita y su marido permanecieron sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Basalisa, y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantalito blanco. Toma esta muñeca, amor mío La madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Basalisa, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores. Presta atención a mis últimas palabras, querida, escucha. Si alguna vez te atrevieras o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás su ayuda. Dicho lo cual, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde recogió su alma. Y cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos, y éste se casó con una viuda que tenía dos hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como una señora, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Basalisa no percibía. Sin embargo, cuando las tres mujeres se quedaban solas con Basalisa, la atormentaban, la obligaban a servirla, y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo, y porque era muy guapa. Sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Basalisa era servicial, y jamás se quejaba mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas, entre los montones de basura, por la noche. Un día la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Basalisa. Vamos, vamos a hacer que el fuego se apague, y entonces enviaremos a Basalisa al bosque, para que vaya a ver a la bruja Babayagá, y le suplique el fuego para nuestro hogar. Cuando llegue al lugar donde estaba Babayagá, la vieja bruja la matará y se la comerá. Todas batieron palmas y soltaron unos chistidos semejantes a los seres que habitan en las tinieblas. Era tarde, cuando regresó de recoger leña, Basalisa vio que toda la casa estaba oscura. Se preocupó y le preguntó a su madrastra... ¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad? ¡Qué estúpida eres! Le comentó la madrastra... Está claro que no tenemos fuego. Y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Babayagá y pedirle carbón para volver a encender la chilenica. Muy bien, pues, así lo haré. Se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal donde bordaba la muñeca. Su madre moribunda le había entregado. Le dio una espalmada a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y se dijo... Es verdad. El simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza. A cada encrucijada del camino, Basalisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca... Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda? La muñeca le contestaba... Sí, no, por aquí, por allá. Basalisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado, montado en un caballo blanco e inmediatamente se hizo de día. Más adelante, pasó un hombre vestido de rojo, montado en un caballo rojo, y salió el sol. Basalisa prosiguió su camino y en el momento en que llegaba a la choza de Babayagá, pasó un jinete vestido de negro, trotando al homo de un caballo negro, y se estima en la cabaña de Babayagá. Enseguida se hizo de noche. La valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza, empezó a brillar como un fuego interior, iluminando todo el clavo del bosque con su siniestra luz. La tal Babayagá era una criatura espantosa. Viajaba no en un perroaje o un coche, sino en una caldera en forma de almirés, que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de mano de almirés, y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha con cabello de una persona muerta mucho tiempo atrás. La caldera volaba por el cielo, mientras el graciento cabello de Babayagá revoloteaba su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa del sustrato con los sapos. Sus uñas orladas de negro eran muy gruesas, tenían caballetes como los tejados, y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un cubo. La casa de Babayagá era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los costos de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos, y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de apilados dientes. Basalisa consultó con su muñeca y le preguntó ¿Es esta la casa que buscamos? Y la muñeca le contestó a su manera Sí, es esta la casa que buscas. Antes de que pudiera dar otro paso, Babayagá bajó con su caldera y le preguntó a gritos ¿Qué quieres? El niño se puso a temblar. Abuela. Abuela, vengo por el fuego. En mi casa hace mucho frío. Mi familia morirá. Necesito fuego. Ah, sí. Perdón. Dale, dale. Ah, sí. Ya te conozco. Y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego. Eso es una imprudencia. Y, además, ¿qué te hace pensar que yo voy a darte la llama? Basalisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar. Porque yo te lo pido. Babayagá, rubroño. Porque esta es la respuesta correcta. No te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario, hija mía, morirás. Tráeme lo que se está cociendo en el horno. Lávame la ropa. Barre el patio. Limpia la casa. Prepárame la comida. Separa el maíz añublado del maíz bueno. Y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual, Babayagá se alejó volando de su caldera, usando la nariz a modo de carrabiento y el cabello a modo de vela. Y cayó de nuevo la noche. Basalisa recurrió a su muñeca en cuanto la llaga se hubo ido. ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí. Le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir. Basalisa le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. Babayagá regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha en cierto modo, aunque no del todo, porque no podía encontrar ningún palo, Babayagá dijo en tono despectivo. Eres una niña muy afortunada. Golpeó las manos, a ver, a ver, vengan a moler el maíz y aparecieron unas manos. Después le mostró un montón de tierra que había en el patio. En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierras separadas. ¿Me has entendido? Basalisa estuvo casi a punto de desmayarse. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Aquella noche Babayagá empezó a roncar y se quedó dormida. Y entonces Basalisa intentó separar la semilla de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato, la muñeca le dijo, Vete a dormir, todo irá bien. Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas y cuando la vieja regresó a casa, todo estaba hecho. Babayagá habló en tono sarcástico, con su voz no salve. Vaya, qué suerte has tenido de poder hacer todas tales tareas. Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de la semilla de adormidera e inmediatamente aparecieron tres pares de manos y lo hicieron. Mientras la llagada se manchaba los labios con la grasa del estofado, Basalisa permaneció de pie en silencio. ¿Qué miras? ¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela? Pregunta, pero recuerda que un exceso de conocimiento puede hacerte envejecer prematuramente. ¿Quién era el hombre blanco del cabello blanco? ¿Y el hombre rojo del caballo rojo? Ah, ese es mi sol naciente. ¿Y el tercero? ¿El hombre negro del caballo negro? Ah, sí, sí, sí. Y el tercero es mi noche. Comprendo. Vamos, niña, ¿no quieres hacerme más preguntas? Basalisa estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían. Pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo y entonces fijo en su lugar. No, abuela. Tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Ah, tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía. ¿Cómo es posible que seas así? Gracias a la bendición de mi madre. ¿La bendición? ¿La bendición has dicho? En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía. Mira, toma esta calavera y vete a tu casa. Basalisa iba a darle las gracias a la llagada, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo y entonces Basalisa comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando a la muñeca. Basalisa salió del bosque llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente, se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras. Y ella así lo hizo. Mientras Basalisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanas miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Basalisa las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alemanas se habían llevado sus huesos y en buena hora. Basalisa ya estaba muy cerca de su casa cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella. Corrieron a su encuentro diciéndole que llevaban sin fuego desde que ellos se habían ido y que a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, éste siempre se empapagaba. Basalisa entró triunfalmente en la casa pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. La calavera estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra desde lo alto del pano las abrazó y hasta la mañana siguiente el malvado trío se había convertido en unas famosas. ¡Qué hermoso esto! ¡Qué hermoso esto! Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les pedimos que se tomen un ratito para estar con su muñeca con la representación de su muñeca con el objeto que simbolice hoy este día en esta manada su muñeca vamos a hacer una meditación vamos a hacer una meditación juntas alrededor de este fuego lobuno alrededor de este fueguito les pido que respiren profundamente después de haber recibido este regalo esta ofrenda estas palabras de las compañeras con los ojitos cerrados acomódense bien donde están en la silla o en la cama aflojen los hombros aflojen las piernas los pies la espalda los brazos con cada respiración cada vez que exhalamos soltamos un poquito el día de hoy las corridas todo lo que hicimos para poder estar el día y con cada inspiración le damos aire a nuestra muñeca también la acercamos a nuestro corazón es un momento íntimo profundo así comenzaremos a cunarla a mecerla podemos cantarle una canción de cuna a rússiarla a rússiarla cada una a su tiempo que cantará su canción y así arrullándola con nuestra voz con nuestro tarareo con nuestro sentir con nuestros latidos le infundiremos vida con cada latido recordará su vista interior con cada latido de nuestro corazón recordará su oído interior con cada latido de nuestro corazón recordará su olfato interior y allí vacunándola con todo nuestro amor y toda nuestra ternura nos imaginamos juntas en un bosque reverdecido y vemos un pozo cristalino un pozo que brilla como una joya lentamente a nuestro paso a nuestro ritmo meciéndonos con la muñeca en nuestro corazón nos acercaremos al pozo al pozo de la intuición instintiva la sumergiremos la sumergiremos la bañaremos para consagrarla para consagrarla y a poquito nos vamos despidiendo de ese lugar hermoso nuestro bosque reverdecido de ese pozo brillante como una joya de la intuición de a poquito nos vamos alejando de ese lugar donde podemos volver siempre que querramos para honrarnos para acompañarnos de a poquito tomamos algunas respiraciones profundas y nos vamos despidiendo de esta insomnación de este ratito de consagración cada uno a su tiempo a su pasito a su sentir a su intuición va a ir regresando de a poquito se va a ir moviendo y cuando estén seguras y listas pueden prender la cámara para